El sabor del tamarindo Pelan en el tamarindo Y no te olvides, y no te olvides de mi boca Pelan en el tamarindo, mi negra Pelan en el tamarindo, y verás que cosas sabrosas Pelan en el tamarindo, mi negra No te olvides de probarlo, porque te llevarán la gloria Pelan en el tamarindo, mi negra Pelan en el tamarindo, mi negra Pelan en el tamarindo, mi negra Ve la nena, el tamarindo mi negra Ve la nena, el tamarindo mi negra Ve la nena, el tamarindo mi negra Ahora que vengo de frente, te lo digo cosa buena Ve la nena, el tamarindo mi negra